Hola chicos y chicas, un video cortito para lo que llego aca vamos, ya me llego ya por los reyes maos nos dice que saquemos los shaycon, perfecto, me parece bien porque vamos a usar el control de movimiento imagino, si es igual que en la wii pues ok Creo que todos sabemos como empieza a caer el sol, ¿no? Tiene como que lo haya terminado pasada en la Wii Nunca le doy la oportunidad, ¿verdad? Siempre lo dejaba aquí Juego viejo remasterizado, pero es uno de los celda, ¿eh? Inicio Se han creado datos de WebDAW de FireWarsource Link Vale 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 No sé si se ocupa una medida, ¿no? Bueno, la cantidad de FPS está bien Me gusta Bien, 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 bien Nintendo presenta Esto es por capturarlo así, directamente de la pantalla, pero bueno, un video rapidito Ya si quieren que suba una review, pues ya lo haré con la capturadora, ¿ok? Yo diría que salga bien, ¿eh? Bueno, espera, ¿eh? Yo diría que salga bien, ¿eh? Vamos a intentar omitir toda esta Runanga Ahí La omitimos Y está ahí el Link No 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 la que él baja básicamente de la Isla del Cielo. Y poco más, ¿eh? Güey. Sí, sí, quizá el pájaro por la cabeza se volvienta. Si más de repente había un glitch, si esto es un humillador todavía debe conservar el glitch. En el que tú podías entrar en la habitación de Zelda acostándote en la cama de ella, básicamente a través de la pared. Era un poco curioso. Lo malo es que después no podía salir de ninguna manera. Una carta... Bueno, pues nada, lo voy a dejar por aquí y voy a subir videos así mismo. Ya saben, ya salió. Y bueno, anda por ahí furulando, ya saben. Venga. Se ve bastante bien. Se agradece que se haya traído. No es un emulador ni nada. Es el juego de Nintendo como tal, pero bueno. Imagino que sea un emulador propiamente dicho. No creo que sea un... No creo que sea un remaster como tal así de portado, sino más bien creo que es un emulador de... Uy, tiene la pinta. Pero bueno. Ya veremos ya después cuando destripo un poco el juego, ¿no? Entonces nada, lo dejo por aquí y ya saben. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.